Continuamos en Unión Obreros y Empleados Plásticos, Delegación Laferrer. Vamos a ir al área organizativa, vamos a hablar con la Secretaría de Organización, vamos a hablar con sus encargados, el señor Víctor Barrojalvis. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Y con Carlos Pop. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Vamos a hablar un poco de la función de su sector. ¿De qué se encarga la Secretaría de Organización? Bueno, ahí un poco lo que es la Secretaría de Organización. La Secretaría de Organización va de la mano junto con las demás secretarías en el cual nosotros tenemos en el gremio. Digamos, estamos a cargo de lo que es, ya sea, que llegue la difusión completa a todos los compañeros, cada uno de su puesto de trabajo, el llevar el control en las empresas, que se dé en las categorías, que son todos los elementos que un trabajador precisa como para estar bien en su puesto de trabajo, estamos a cargo también de lo que es el tema eleccionario de los delegados. Tuvimos un año muy importante que fue en el 2014, en lo que fue el crecimiento. Estamos en lo que es Ministerio de Trabajo, en lo que es una participación también de lo que es la CGT regional, en el cual se puede o se discute lo que es la política gremial de la zona y también dentro de lo que es la organización, lo que es la Juventud Sindical del Plástico, en el cual abarcamos muchísimo en la parte social, que es una parte fundamental y olvidada por muchos. Muy bien, vamos, dentro de la función vamos a dividirla en algunas partes para ir un poco más a fondo, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con lo que mencionaste primero, con lo que es el trabajo junto con las demás áreas del sindicato, ¿qué podemos decir de ese trabajo, Carlos? Bueno, nosotros, como mi compañero, acá en la organización somos un poco el supervisor de distintas secretarías, la cual llevamos un control por pedido, bueno, nuestro secretario general, Enrique Bracalenti, nos pide llegar al afiliado. ¿Cómo llegar al afiliado? Las más veces en el año posible. Eso, en un balance del año anteriores, se llegaba, pero no con una constancia mayor a dos o tres veces al año, en la cual en el 2014 estuvimos con presencia de más de cinco veces en fábrica anual, por fábrica, en un padrón de 467 fábricas, y llegar con toda la información. Estuvimos un año muy activo, con paritarias, beneficios, gratificaciones, que el Secretariado Nacional ha conquistado en paritaria, así que eso es lo que llegamos más al afiliado. Muy bien. En cuanto al trabajo que se hace con los afiliados, esto como mencionabas, que muchos lo han dejado en el olvido, ¿qué podemos decir? Cuando me refería eso era un poco mal, lo que yo hablaba era del trabajo social. El trabajo social que venimos haciendo en la organización, hemos ayudado a escuelas, a comedores, mucha pobreza en el cual muchas veces vemos en televisión donde dicen que tenemos que ir a una provincia o a un lugar puntual que tienen necesidad, en el cual estamos en matanza y no hace falta ir tan lejos. Por suerte tenemos una comisión directiva nacional y nuestro secretario general en el cual nos da mucha importancia eso, en el cual ayudamos sin ningún tipo de beneficio personal, porque es muy fácil muchas veces tirar la mano para pedir, pero para dar son pocos los que lo hacen y por suerte estamos dentro de una organización en la cual nos enseñan todo lo contrario, lo que tenemos que hacer. Exactamente, hay que dar. Vamos a hablar un poco de la optimización, ¿qué se ha logrado optimizar con estos años? ¿Qué podemos destacar del trabajo que se ha realizado? Se optimizó, como te decía, mucho es la llegada al afiliado, el llegado a la fábrica, no importa la cantidad o lo pequeña o mediana o grande que sea la fábrica, hay que llegar a todas. Eso se fue optimizando y bueno, para bien cada vez mejor. Antes de cerrar, vamos a hablar de un tema muy importante, que es una palabra muy común que se escucha mucho hoy en día, es el tema paritarias. ¿Qué se ha logrado a nivel paritarias? Bueno, paritarias se logró una gratificación muy importante, que es una gratificación de 3.200 pesos, que creo que no se ha logrado en otro sindicato, en el cual el trabajador lo va a recibir en 3 partes, en 3 meses, y un logro de un 30% de aumentos en los básicos. Creo que es muy importante, lo vienen haciendo año tras año, no solo conseguir en paritarias un aumento en el valor horario, sino también una gratificación, que no en todos los gremios se consigue. Y nuestra Comisión Directiva Nacional lo viene consiguiendo año tras año. ¿Cuál ha sido el secreto para que logren este crecimiento tan sostenido del sindicato? La receta principal y fundamental es la confianza que nos dio nuestro Secretario General Enrique Bracalenti al podernos desarrollar libremente en cada área y confiando en nosotros que vamos a llevar a cabo el trabajo que nuestro dirigente pretende. Es lo mismo cada vez que, recién mi compañero hablaba del tema de paritaria, llegarle al compañero, explicárselo, decirle, el estar continuamente para nosotros es importantísimo y fundamental, porque se gana un vínculo entre el trabajador y entre el gremio, en el cual eso es, si se arma bien de la manera que lo venimos trabajando, difícil de romper y en el cual podemos mantener una presencia continua con cada trabajador. Exacto. Nada más y nada menos que la unión. La unión. Es lo que más fuerza le da el gremio. Exacto. Víctor Berrojalvis, Carlos Pop, encargado del área organizativa del sindicato, les agradezco enormemente sus testimonios y el trabajo que realizan por el sindicato y por los afiliados. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de otro pilar fundamental dentro del sindicato, como es el sector de la salud, el sector obra social. Vamos a hablar con sus encargados, el señor Javier Fernández. Buenas noches Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Y con el señor Rubén Vallejos. Buenas noches Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Vamos a hablar un poco de la salud dentro del sindicato, de la salud de los afiliados, qué prestaciones se le brinda el afiliado, cómo ha sido el crecimiento en estos últimos años. Estamos hablando de un crecimiento importante en el año 2007. Sí. Desde el año 2007 nosotros crecimos muchísimo, gracias al secretario general, Enrique Bracaletti. Tenemos en nuestra delegación bastantes consultorios. Ahora tenemos 11, 11 consultorios en la delegación. Tenemos un equipo de rayos. Tenemos clínica médica. Tenemos una ortopedia también. Tenemos laboratorio, pediatría, ginecología, hostalmología. Contamos también con psicología infantil y psicología para adultos. ¿Qué centro le brinda el afiliado? ¿Se han añadido centros? Tenemos clínica Agüero, Nuestra Señora del Rosario, clínica San Nicolás y San Mauricio. Aparte de estos centros donde el afiliado se puede atender, también es un sindicato que trabaja fuertemente en el área de prevención, ¿no es cierto Rubén? Sí, es así. Están así que hace aproximadamente dos o tres años atrás que vamos a cada empresa con los médicos y se hacen extracciones de sangre y hacen un control también para ver cómo está cada trabajador. Y después también el tema diabetes, también hay un control para cada trabajador para ver cómo está su estado. Y se hacen cursos también en tema diabetes. Después también tenemos un tema de prevención también para cada jugador, cada campeonato que hay se hace un electro y bueno, el jugador se tiene que hacer un control. Exacto, se le exige un acto físico al otro jugador. Se exige un acto físico al control. Muy bien. Eso también en cada empresa, bueno, se lo hace eso también. Perfecto, también está en lo que es la prevención del SIDA, estábamos hablando del SIDA diabético también. Sí, diabético, donde hay mujeres llevamos ginecología para que les enseñen de cómo tomar el anticonceptivo, cómo poner un preservativo, todo lo que se trata de la mujer, la prevención. Perfecto, también se brindan vacunas a los afiliados, ¿no es cierto? Sí, 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 tenemos unas vacunas también que se brindan al afiliado. De hecho, para que el afiliado no tenga tantos problemas, incluso muchas veces le llevamos la vacuna o los remedios a la casa, todo lo que podemos hacer, tratamos de hacerlo. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que hoy en día desgraciadamente está de moda, que es algo triste como la violencia de género. ¿Qué se hace para lograr su… Tenemos un centro nosotros para la violencia de género que, lástima, una compañera que falleció, se llama así el centro, Roxana Gilardón. Gracias a ella pudimos hacer este centro y, bueno, nos tendemos a todas las personas que… Se brinda un acompañamiento psicológico… Sí. Y atención media, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien. Para cerrar esta entrevista vamos a hablar, esta entrevista, perdón, este área del sindicato, vamos a hablar un poco de las estadísticas, cuántos pacientes se atienden semanalmente… Nosotros semanalmente acá en la delegación entre 500 y 600 personas, tenemos cardiología, como te dije hoy, clínica médica, ortopedia, laboratorio, pediatría, ginecología, óptico, tenemos una óptica también acá, que trabaja con nosotros, tenemos psicología infantil, psicología para adultos, podología, traumatología, electrocardiograma… Muy bien. Javier Fernández, Rubén Vallejos, les agradezco… No, por el trabajo que realizan… No, por el trabajo que realizan… Y gracias por cuidar la salud de los trabajadores, de los afiliados y de la población. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Hasta la noche. Gracias. Gracias. Vamos a la última parte de esta entrevista de la Unión Obreros y Empleados Plásticos de la Edición Laferrer. Vamos a hablar nada más y nada menos, con el que ya ha estado presente en nuestro programa, el señor Enrique Bracalenti, Secretario General de la Seccional. ¿Qué podemos decir de todo el crecimiento que hemos hablado anteriormente? Sí, yo creo que fue importante en la entrevista anterior, dijimos cuál era nuestro pasado, ¿no? Exacto. Y hoy estamos hablando de nuestro presente, por eso creía que lo más conveniente era que el presente te lo vayan dando los muchachos, que en realidad nos ha costado mucho trabajo, como en todo grupo, poder coordinar, llevar para adelante, tener la misma mecánica de trabajo, cuando en realidad todos somos de carácter distinto, no es una tarea fácil, pero lo vamos llevando. Creo que vamos por el buen camino, nos falta mucho, pero vamos por el buen camino. Han demostrado crecimiento y algo que me gustaría destacar es que todos los entrevistados que hemos tenido en todas las áreas del sindicato, todos han dicho que es el Secretario General que le da confianza, que lo deja de desenvolverse, es el que realmente trabaja en equipo y el que confía en sus colaboradores, ¿no es cierto? Sí, sí, creo que es el legado que tenemos de nuestro conductor, ¿no? Digamos, cómo nosotros entendemos primero y después podemos desarrollar y hacer entender a los demás cuál es el pensamiento de nuestra comisión directiva y principalmente de nuestro compañero Alberto Murugá. Exactamente, Alberto Murugá, un ejemplo de valores. Sí, seguro. ¿Se han logrado los objetivos que se han propuesto? Yo creo que estamos muy, para si no nos relajamos estamos en el buen camino. Creo que el estímulo es decirle que vamos muy bien, entonces eso te hace que, como todos los muchachos que vos entrevistaste tienen una premisa, todos quieren ser los mejores y me parece perfecto que así sea. Como también me parece perfecto que todos quieran ser el día de mañana del secretario general. Entonces, digamos, trabajan para eso y eso hace que no se queden. Que todos logremos tener, digamos, una comunidad de trabajo que la podamos llevar adelante, que discutamos nuestras diferencias, que podamos hacerlo en la mesa y a partir de de eso salir a ver a nuestros compañeros, seguro que son los que necesitan mucho de nosotros. Exactamente. ¿Cuáles son los proyectos, los próximos objetivos en la mira del secretario general? Seguir en este camino, seguir con los compañeros teniendo, ya hemos arrancado un control, digamos, más fino, digamos, con respecto a cuáles son las realidades de las empresas, a efecto de ver qué es lo que nuestros compañeros más necesitan para poder reclamárselo, para poder conseguírselo y lograr ese contacto directo que tanto nos hace falta, ¿no? Perfecto. Siempre trabajando en pos del bienestar del afiliado, de la mejor calidad de vida. Enrique Bracalenti, te agradezco nuevamente tu presencia en el programa y también te agradecemos la presencia de tu equipo de trabajo, que sin duda son un equipo increíble de trabajo, que han logrado un gran crecimiento, que no es sólo para el sindicato, porque mirándolo un poco más a lo general, todos crecemos gracias al trabajo. Sí, absolutamente. Así que, gente que actúa para el crecimiento de una nación. Así es, muchísimas gracias. Enrique, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Llegamos así al final de nuestro programa. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal. 425 Televisión Digital Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevaimagentv.com.ar. Si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo podrá hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. A auspician, somos protagonistas. Gestión Logística S.B.S.R.L. Desarrollando soluciones a medida de las necesidades de nuestros clientes. Del CASE 2879, Ricardo Rojas, Tigre. Ruta Panamericana, kilómetro 37,7 Benavides. Antonio Lavoicer 3925, Otto Krauss, Malvinas Argentinas. Teléfono 5431-5772. E-mail sandra.baz.gestionlogisticasb.com.ar. www.gestionlogisticasb.com.ar. ESA Logística. Grado cero transporte de mercadería refrigerada y congelada. Dos empresas al servicio del cliente. Montiagudo 630, Capital Federal. Teléfono 4911-1642. www.esalogistica.com.ar. www.gradocero.com.ar. Unión Obreros y Empleados Plásticos. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar. Fundación CAD. Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar. Jacuzzi. Pionero en climatizadores para autotransporte. Avenida Perito Moreno 1890, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4611-6868. Monseñor Bufano 4069, San Justo. Teléfono 4691-0270. www.jacuzzi.com. Transporte Mario. Logística San Andrés. JM Campos 1850 San Andrés. Teléfono 4753-9129. www.transportesmario.com.ar.